¡Ahí lo está llenando! so guys, ¡ayun yung anu natin! taga biak ng niok ito yun o ito yun o guapo guapo na kanaw yun yung vlog mga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. y 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